Música 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 Intente Descifrar El porqué Ya no estás Duele más Entender Que te vas Sin volver Ven quédate Que quiero intentarlo Baby na-a-a El corazón me Siendo por ti No es fuerte Na-a-a-a Quédate Que quiero intentarlo Baby na-a-a-a Baby na-a-a-a 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 Na-a-a-a-a Na-a-a-a-a-a 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!